¿Puedes llamar aquí como si nada más? Ah, sí, güey. ¿Ves, güey? Sí, como si nada, güey. Espero que no haya pedo, aquí no haya pedo, güey, aquí no hay... ¿Eh? Aquí no está la rata, güey. Sí, ¿no? No, pues todos aquí, todos se dedican aquí a tu business. Los chatarreros, los de la basura. Bueno, pues estamos aquí de nueva cuenta con el chacalito albañil. Saludos, brother. ¿Cómo has estado, brother? Todo chido, Akira. ¿No? ¿Todo bien o qué? Todo, bye. Oye, güey, fíjate que mucha gente, güey, pues se quedó con la duda, güey. ¿Te acuerdas del video anterior que hicimos? Simón. Pues se quedó con la duda, güey, que si tú eras acá, si tú eras, pues, gay, hetero o bi. ¿Qué eres, según tú? ¿Te consideras en alguno de ellos? Pues no sé, me gustan las mujeres, pero también me gustan... Por unos pesos. Por unos pesos, güey. No sé qué quieres en tron, güey. También mucho vato me estaba preguntando, güey, que... ¿Tienes redes sociales? No. Entonces, ¿cómo te podríamos contactar, güey? ¿En la calle, güey? Me pueden encontrar en la calle. Caminando. A veces como todo un vago. O a veces, así a la línea. De repente, iniciando la obra que he hecho. ¿De qué trabajas? Realmente si eres un albañil, güey. Soy un albañil. Ahorita te voy a enseñar este... Lo que se ha estado trabajando. Ajá. Y... Pues ahí estamos. Vamos a completar de colar las cadenitas. Es lo que se está haciendo. Ajá. Porque ya se dejó todo a... Al nivel, ¿no? Ya está todo. Ahora sí que se podría decir que el cascarón. El cubo. Aquí, este, se va a meter un saguán. Y del otro lado se van a meter, este, unas cortinas. Por eso se ve el huequito de aquel lado. Que se ve de aquel lado. Ajá. ¿De aquel lado van a ser unas accesorias? ¿No? Aquí, güey, unas accesorias. Exacto. ¿No? Entonces, de este lado tenemos el baño. Ajá. Con su fosa. Buenas tardes, jefa. Acá. Y este... Y tenemos un poco de material de arena. Grava. Ajá. Entonces, para empezar a colar lo que falta. Allá arriba. Que sería... Que sería la cadena. Es... Es la cadena volada. Ajá. ¿No? Para que, entonces, se pueda hacer todo. Todo lo que falta. Ok. Estás construyendo, güey. Digo, poco a poco, supongo, ¿no, güey? Exacto, sí. Y, este... Y, este... Y aparte, te estás... Me comentabas que te estás quedando aquí a cuidar. Sí, a cuidar. Sí, exacto. ¿Qué es lo que dices que cuidas? Que no se roben el... Ahora sí que el... El metal... Y la... Y el material que tenemos aquí. Ya vi qué pedo, güey. Dale. Ok. ¿Podemos ver tu terreno, güey? Así nada más de rápido. Sí. ¿Tú cómo lo ves, bro? ¿Está culero o qué? No, pues, está bien. ¿Se ve culero, no? Ahorita. No, suerte porque no le he dado una podada. Pero ya está todo... Listo. Ya nada más para acabar de echar piso. Ajá. Para acabar de echar pisos. Construir un cuarto por allá, por acá. De este lado... ¿Qué tienes allá, güey? Ahora vamos. Vamos rápido. Este es el baño. Un poco de basura que... Que me han dejado aquí los... Bueno, así llegué y así ya estaba. Ajá. Un poco de basura. Y este... Y aquí, pues, el baño. Pero, o sea, aquí todavía no le... No le ponemos nada. Aquí tenemos una puerta. Y nos la robaron. ¿Tenemos una puerta, güey? Una puerta de metal. ¿De metal? Sí. Una de fierro. Una bien hecha. De herrería. Y este... Y no este... Y no este... Y, pues, ya... Ya cuando regresé, ya no estaba. Entonces... Aquí lo ocupo como de cocinita, ahorita. Porque para el baño, pues, salgo... Directo hasta allá. Y este... Es una firma, pues, como quieran. Donde sea. Ajá. Pero para echar una cake, pues, sí. Tengo que ir hasta allá. Directo hasta allá. Y, pues, la comida, pues, la traigo ya... Comprada. O sea, ahorita no tienes estufa ni nada de eso, güey. Nada. Está culerito, eh. Está culerito, güey. Está culerito, güey. ¿Qué tal la rata aquí, güey? No, pues, es tranquilo. ¿Está tranquilo, güey? Sí. Como te lleves con la gente, te tratan. Ah, pero es que tú eres de barrio, güey. A ti te conocen aquí, güey. Sí. Sí te conocen, ¿no? Sí te topan. Sí, pues, igual. Mira, güey. No mames. Estos son los terrenos que... Ajá. Ya están comprados, pero igual, este... Tienen que venir a darle su manita. Ok. De gato. De hecho, este terreno es de... De su... Parienta de aquí, del mismo... Del dueño, del mismo dueño de este. Ajá. De aquí. Y ahorita nomás estás... Estás construyendo, güey. Y estás cuidando. Exacto. Está culero, güey. Está culero, güey. Aunque tú me digas que no... Está culero, güey. Está culero, güey. No, está chido aquí... Para reposar. Y qué güey. Cuando estás solo, ¿qué haces o qué? Pues nada, no más me meto ahí a dormir. Nada más, güey. Me meto a dormir, güey. O a echarme unas monkeys. Ok. Es lo que... Se hace... Aquí. Y cuando andas así como que medio... Con mucho entusiasmo, güey. ¿Qué pedo que haces? ¿Te ayuda la señora Manuela o qué? Pues sí, de repente... Doña Manuela. ¿Por qué no tienes novia, güey? No. ¿Y no te metes a nadie, brother? No. O sea, no te traes así como que... ¿Alguien que te encuentras por ahí, güey, en la calle? No. Que sí podría, ¿no, brother? Ah, pues... Me voy a cotorrear luego con el gordo de Adela Espinia. Ese puto que está allá atrás. ¿Y ese güey qué? ¿El del mototaxi que está allá? Sí. ¿Pero ese güey qué? Tiene su ruca. ¿Pero cómo cotorrea, güey, con él? Pues nos vamos a dar unas monas y unos toques. Ah, ya, ya, ya. Sí. Ah, pero nada más eso, güey. Sí. O sea, nada de que... No, no, no. ¿De acá, no? No. No, yo me refiero a eso, güey. Que si no te metes a alguien aquí de vez en cuando. No, no, no. Para pasártela bien. Que sí se puede, ¿no, brother? Ya me enseñaste que sí. Bueno, güey. Pues ya vamos a acabar este video. Ya nada más este... Por último, brother. Dices que me tengo que... Ahorita te estás quedando aquí, ¿verdad, brother? Sí. Se ve bien culero. Ahí está ya. Te estás quedando ahí, brother. O sea, me tengo que meter, brother. Bueno, pues vamos a meternos a ver qué pedo. Voy a bajar la cámara atentito. Ahí está. A ver si no me doy una madre, güey. Si me rompo la madre, güey. No. ¿Cómo? Si ya viste cómo... Te agarras machina y... Te recargas, güey. No mames. No mames. No mames, güey. Está cabrón. Aguéntame. Sí. ¿Cómo eres, güey? ¿Te das un brinco o qué? Nada más para dar paso. Ahí está. Toma. Está chida, güey. Esa es tu camita. Exacto. Estas escaleras. Y bueno, ya lo demás. Pues está chido, brother. Bueno, pues gracias por invitarme a tu casa, güey. Bueno, una casa temporal, ¿no? Supongo. Sí. Literal, esto es una... Este... ¿Cómo se llama, güey? Cisterna. Pero está chido, güey. Este es un cuarto. Es un cuarto. Cisterna, güey. Exacto. Sí. Bueno, chicos. Pues ya saben. ¿Nos vas a regalar una extensión, güey, ahorita? Sí. ¿Sí o no? Va. Ya está. Va, chicos. Pues despídete, güey. Sale, pues. Nos vemos. Ahí andamos. Sobrecisas. Y bueno, chicos. Después de 30 minutos, más o menos, el estimado que estuve por ahí adentro con una casa de este chacalito albañil. Pues yo salí. Yo le recomendé al morro que mejor se quedara a dormir afuera. O que dejara la, pues la de esa madre, el hoyo de la cisterna abierta toda la noche. Porque cuando yo me metí, me estaba sofocando. No había oxígeno. No había aire. No entraba nada de aire. No entraba nada de aire. Entonces, yo estaba así. Bueno, de repente empecé a hacer. Y me sentí raro. Dije, achinga. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? No estoy jalando aire. No estoy jalando aire. Y pues nada más aguanté 30 minutitos ahí. Pero salí, salí jadeando, chicos. En serio, salí jadeando. Yo no sé cómo este, pues este chacalito soporta, soporta estar viviendo en una cisterna. Ya le dije, se lo advertí muchas veces, chicos, que tuviera cuidado porque hay mucha gente que se queda en el sueño debido a eso, a que pues no hay, no hay, no le entra el suficiente oxígeno. Sí se lo advertí y se lo recomendé. De todos modos, quiero que escuchen lo que a continuación me va a decir para que vean que no es mamada, no es choro de lo que les estoy diciendo. Realmente sí, sí salí jadeando, chicos, y empecé a sudar, a sudar, a sudar. Exactamente porque no hay oxígeno, no hay aire. Escuchen nada más, por favor. Y los espero en mi Twitter, ¿vale? Revisen la descripción. Bueno, pues ya nada más para rematar el video, brother. Este, quiero decirte que fue la primera y última vez que me meto en una cisterna. Estaba ahogando, güey. ¿Estabas ahogando? Sí, bueno, mames. Esa es la vida de la calle. Sí, bueno, chingue, güey. Literal, chicos, pues me estaba asfixiando allá adentro. Ay, no entra oxígeno. No pensé en eso antes de entrar. Pero ya le dije a este brother, le dije abierta su pinche portita esa de la cisterna porque ha habido casos en los que la gente no se da cuenta y ahí se quedó en el sueño. Porque a falta de aire. No, te lo digo un buen pedo, brother. Un buen pedo, ten cuidado, güey. Porque ya nada más entré unos cuantos minutos, güey. Y ve cómo salí, güey. Sí. Mira ese pinche perro. Eso ya. No mames, güey. Aquí hay pinche ataque de perros un día, güey. No, no, no. Sí, güey. Puede llamar aquí también como así nada, güey. Así, güey. Como así nada, güey. Es que siempre hay unos que aloca toda la banda. ¿Qué pedo? ¿No se siente? ¿Por acá? Sí Pues sí Yo me regreso allá y ya tú Ah, yo ahorita ya tomo el camión Cuidado, morro, cuidado Cuidado esa madre abierta Que nada más entré, ¿cuánto, güey? ¿15 minutos? Media hora A ver, intenté 15, 20 minutos, no mames No, sí nos aventamos media hora ¿Sí, güey? Sí Hasta empecé a sudar, güey, nada Por allá, por allá Ahí están esos briagos, güey Por aquí salgo así Ay, güey Yo, güey, todavía me estoy ahogando, güey No, sí, ten mucho cuidado, morro Sí Está cabrón, güey Está cabrón, güey No doy cuenta que me echó una carrera, güey Subió un cerro, güey, así me siento ¿Vale? ¿En las noches no te sofocas, güey? No, sí, creo que en la noche Mejor, hasta que hasta aquí No te quedas afuera, güey, mejor No, pues está ahí Como puede ser, es nada más El regreso Ajá Y por una cena Algo chido Bueno, bueno, pues ya despídete, brother Despídete, brother Ahí los esperamos Para el detrás de cámaras Ya saben dónde Y un buen pedo, güey No dejes la mamada abierta Ya te vas a ahogar, güey Ya no Bueno, pues despídete, chido, güey Nos vemos, pan, niña Ahí andamos, sobres